Hola amigos, hoy estáis aquí una vez más en mi canal de cocina. Sé que sois muchos de vosotros los que os gustan mucho las pizzas y soléis comprarlo a menudo es congelada. Así que esta noche me he metido en la cocina con la intención de enseñaros como elaborar una masa casera de pizza. Para hacer una pizza lo que necesitamos son los siguientes ingredientes. Unos 250 gramos de harina, fijaos que sea una harina especial para pizza, cualquier harina nos valdrá, si es una repostera mucho menos porque contendrá más levadura y cinchará mucho más. Aproximadamente 120 mililitros de agua, una cucharada y media de levadura, no más, y una pizca de sal. Bueno, vamos a comenzar a elaborar la masa. Lo primero que vamos a hacer es coger y echar los 250 gramos de harina sin pasarnos de esta forma. Yo como tengo la termomix y bien espeso, pues puedo ir viendo la cantidad que voy echando de harina conforme la voy echando. Vosotros si no tenéis termomix tendréis que pesarlo en un peso de cocina. Ahí va, poquito a poco hasta que alcance los 250 gramos de harina. Ahí un poquito más, una pizca más. Ahí va, perfecto. El peso justo, exacto. Le vamos a echar los 120 mililitros de agua. No os paséis con el agua porque si no os quedará la masa demasiado blanda. Ahí va. Y le vamos a echar una cucharadita y media de levadura en polvo. Una y media más. Ahí va, y media más. Perfecto. Y ahora, tres cuartos más o menos, no una cucharada entera, pero casi casi entera de sal. De esta forma. Lo vamos a cerrar todo muy bien. Ahí va. Lo vamos a poner en casarro. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo amasar durante 5 minutos. Una vez hemos terminado de amasar la masa, fijémonos cómo nos ha quedado. Lo que vamos a hacer en un cuenco. Vamos a echar un poquitín de aceite de esta forma. Y lo vamos a engrasar todo muy bien. Con tanto aceite como el que le haga falta para que quede bien engrasado. Ahí va. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a que quede toda la pared recubierta con el aceite. Y vamos a coger y vamos a echar la masa en el bol. De esta forma. Lo vamos a dar la vuelta también para que quede bien por el otro lado. Ahí va, que cubra bien el aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer ahora es con un fil transparente. Esperad, voy a lavarme primero las manos que las tengo un poco brindadas. Ahora cogeremos un fil transparente como este y le vamos a echar un poquito de aceite también para engrasarlo. Perfecto. Perfecto. Muchos diréis, ¿para qué? Si no toca la masa. Muy fácil, porque esto va a ir goteando y va a ir engrasando poco a poco la masa. De esta forma. Ahí va, que bien. Y lo vamos a dejar reposar durante una hora. Ya ha pasado una hora desde que dejamos la masa reposar. Y fijémonos como ha absorbido el aceite y ha engordado bastante. Y ahora está mucho más blanda y tierna. Lo que vamos a hacer ahora es ya terminarla de mazar para hacer nuestra base de pizza. Para ello cogeremos una superficie como esta, la que queráis, y la vamos a harinar. Es importante que la harinemos porque si no la harinamos lo que va a ocurrir es que se va a quedar la masa pegada y al final no vamos a hacer nada porque se nos va a deshacer entera. Así que harinamos bien todo esto. Ahí bien recubierto de harina. Para evitar que se nos vaya a quedar pegada. Ahí va. Perfecto. Yo creo que ya con esto va a valer. Y vamos a coger la masa y la vamos a esa resfera que está un poquito pegada al bol. Ahí va. Ahora ha salido. Y la vamos a extender bien hasta que le demos la forma de una base de pizza. Una vez hemos extendido la masa de pizza nos quedará de esta forma. Ahora lo único que nos queda ya es echarle los ingredientes al gusto y meterla en el horno a 220 grados durante aproximadamente 20-25 minutos. Ya depende de los ingredientes que le echéis. Bueno, por hoy ya hemos terminado con esta receta. Por último, os voy a recordar como siempre que podéis suscribiros a las distintas redes sociales que vienen abajo escritas en la descripción. Que ya sabéis, son Facebook, Twitter, Google+, mi blog de cocina y Youtube. Bueno, espero que os salga muy bien la masa tanto como a mí y que disfrutéis echando todo lo que queráis. Bueno, pues os dejo. ¡Hasta otra! Esta noche se me ha metido en la cocina porque la verdad es que se me ha apetecido hacer... Se me ha apetecido. Para hacer esta receta lo que vamos a necesitar son lo siguiente. Esta noche la verdad es que se me ha apetecido comer pizza. Y así en que voy a hacer... Esta noche se me ha metido en la cocina porque la verdad es que se me ha apetecido hacer una pizza. Y la verdad... Esta noche me ha metido en la cocina porque la verdad se me ha apetecido hacer una pizza. Y voy a hacer una... ¡Suscríbete! Esta noche se me ha metido en la cocina porque la verdad es que se me ha apetecido comer una pizza. Y como sé que muchos de vosotros son los que la compráis en refrigeraciones o en congeladas... Y no sabéis... No, 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 no. Esta noche se me ha metido en la cocina porque la verdad es que se me ha apetecido comer una pizza. Y sé como soy... Y como sé que soy muchos de vosotros los que la compráis congeladas... Pues he decidido... Hasta que no salimos hoy. Hoy la verdad es que... ¡Oh, no, 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 no! ¡Pum, pum, 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 pum...